Ya sé cómo duele que no sé qué voy a hacer sin ti Si tú siempre fuiste tan buena ¿Por qué no me arrancas del pecho este amor? Tendré que aprender a olvidar Será lo mejor para los dos Dios quiso ponerte en mi camino Pero no he podido olvidarme de ti Toquen, muchachos, toquen Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Y hoy es causa de mis problemas Y por ella quiero emborrachar Toquen, muchachos, toquen Hoy por ella voy a brindar Que sea esta mi última copa Tengo mis esperanzas rotas Hoy por ella quiero emborrachar Tendré que aprender a olvidar Será lo mejor para los dos Dios quiso ponerte en mi camino No he podido olvidarme de ti No he podido olvidarme de ti Quiero emborrachar Quiero emborrachar Toquen, muchachos, toquen Hoy por ella voy a brindar Si hasta mi última copa Si hasta mi última copa Tengo mis esperanzas rotas Hoy por ella quiero emborrachar Toquen, muchachos, toquen Con el corazón y el alma rotas Que haré abrazo y tu amor Toquen, muchachos, toquen Dios te puso en mi camino Como prueba de destino Toquen, muchachos, toquen Tendré que aprender a olvidar Pero no he podido olvidarme de ti Que le has hecho en mi vida Que no te puedo olvidar Pero no he podido olvidarme de ti Te fuiste de mi lado para nunca regresar Pero no he podido olvidarme de ti Que sea mi última copa Hoy me quiero emborrachar No he podido olvidarme de ti No he podido olvidarme de ti No he podido olvidarme de ti Sí, cuero de ti